Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, que tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes y que se encuentren bien de salud cada uno de vuestra familia. A ver, empecemos entonces nuestra presentación de hoy. Específicamente hacemos hincapié en el tema de recursos educativo innovador. Este recurso educativo innovador es uno de los recursos que está plenamente detallado en nuestro kit de diseño y algunos de nosotros ya han tenido la experiencia de trabajar con este recurso educativo innovador. Pero, ¿qué es? Para ello, me gustaría si alguien me podría mencionar qué es este recurso o qué es lo que vamos a diseñar en este tipo de recurso. A ver, ¿alguien me puede ir comentando más o menos? ¿O qué es lo que piensa, imagina desarrollar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿alguien por favor? Si podría ayudarme con algún comentario. A ver, ¿alguien? Bueno, entonces, hacemos hincapié de que justamente para eso es esta presentación, ¿no? Entonces, nos hacemos esa pregunta, ¿no? Recurso educativo innovador. Son recursos que vamos a diseñar a la par con cada docente que va a permitir adecuar o incursionar métodos innovadores en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Exactamente permitiendo que en las aulas virtuales enriquezca esa experiencia de aprendizaje con los estudiantes. Recordemos que estos recursos van a generar actividades no solamente de enseñanza-aprendizaje, no solamente dilucidar algún tema, sino van a estar relacionados directamente a generar una experiencia de aprendizaje. Y este recurso, recurso educativo innovador, va a generar justamente que podamos plasmar esta experiencia de aprendizaje a través de algunos recursos. ¿Cómo cuáles? Vamos haciendo hincapié precisamente sobre este tema. Como les mencionaba, retrocedamos a la presentación, tenemos, mencionamos que estos recursos son un bagaje de herramientas que vamos a construir paralelamente con el docente. Tomemos en cuenta que el docente diseñador es el docente que va a ayudar, nos va a aportar una experiencia de actividad frente a lo que vamos a tomar en cuenta. Recordemos que vamos a mencionar que el docente diseñador, en este caso el docente... Hola, hola, se me fue el audio por unos minutos, ¿ahora sí me escucha? Sí, estamos escuchando. Perfecto, listo, Alfredo. Gracias, gracias, Luis. Perfecto. Les mencionaba, ¿no? De que el docente diseñador, el docente experto, es el primero, es la primera persona que nos va a plasmar justamente con el bagaje de experiencia, con el bagaje de conocimientos y la experticia que tiene el docente para poder brindarnos un recurso o algún tipo de herramienta que al docente le va a ayudar a desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos muy bien que nuestros docentes, a quienes nos proponen para realizar el trabajo, son docentes que ya dictaron cursos o cursos similares, que ya tienen una experticia, que ya tienen sus herramientas digitales, muy aparte de las metodologías de enseñanza que cada docente tiene, aparte manejan herramientas que ayudan a enriquecer, como mencionaba, el proceso o la experiencia de aprendizaje. En este caso, el recurso educativo innovador tiene una particularidad. Recordemos que tras sesión o tras estos talleres de inducción a los, o estos talleres que estamos teniendo a los diseñadores, para plasmar buenas prácticas de trabajo, vamos a tener en cuenta que existe una plantilla, existe una plantilla por cada actividad, por cada recurso, autoevaluaciones, guías, como ya Paula estaba mencionando, todo ello. Pero en el recurso educativo innovador se tiene un bagaje, un abanico de opciones en el cual podamos tangibilizar estas opciones de mejora o de enriquecer esta experiencia de aprendizaje en cada una de las asignaturas. Tenemos en ese bagaje o abanico de opciones, por ejemplo, con nuestros docentes diseñadores, vamos a pedir en primer lugar cuáles son las herramientas, cuáles son las herramientas que van a tomar en cuenta, en primer lugar, van a tomar en cuenta, en primer lugar, a ver, un segundito por favor, justo un docente me está llamando, por favor, un segundito si me esperan. Ok, disculpen, justo era un docente que me voy a reunir más tarde. Ya, a ver, continuemos. Les decía, ¿no?, que nuestros docentes expertos, ellos tienen diferentes herramientas electrónicas, digitales, para poder aportar o desarrollar su asignatura. En ese bagaje de recursos que tiene el docente, cuando nosotros le planteamos desarrollar un recurso innovador, nuestra carta de presentación, para explicarle a los docentes qué es este recurso innovador, les vamos a mencionar que es una herramienta que acompaña al desarrollo de su asignatura. Una de esas primeras herramientas que va a acompañar al desarrollo de la asignatura, por ejemplo, van a ser los software o programas que cada docente maneja en clase. Por ejemplo, en este momento estamos observando, ¿no?, programas de diseño, programas relacionados, por ejemplo, a ingeniería eléctrica, a civil, por ejemplo, o algunos casos, en algunos casos, existen algunos programas que no necesariamente van a estar relacionados directamente a ingeniería, sino que tenemos algunos software también como las pizarras interactivas, en el cual son una herramienta que el docente maneja para este proceso de su enseñanza o de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este primer o primera opción que tenemos acá, que son los software o programas, van a ser aplicaciones, o perdón, van a ser programas que el mismo docente maneja día a día con sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, ¿no?, nos va a plantear o nos van a plantear los mismos docentes en el cual nos van a hacer la pregunta, ¿no? ¿Y qué es el recurso innovador? Entonces, en primera línea, nosotros vamos a plasmar, vamos a mencionarle de que el recurso innovador es, por ejemplo, puede ser una opción, el software o programa que maneja en el trabajo diario de sus sesiones de clase. Sí, entonces primigeniamente vamos a tomar en cuenta ello. Perdón, a ver, ha sido un poquito lenta la red, pero continuemos. Listo, entonces, estos programas, en primera línea, como les mencionaba, los docentes ya tienen mapeados sus propios programas, su propio software, incluso ya viendo esta normalidad de actividades, de este proceso de actividades asíncronas, la universidad está tomando, de acuerdo a la naturaleza de algunas asignaturas, el hecho de trabajar en los laboratorios de la universidad, pero de manera remota. Esto ya se hace un trabajo o se conversa específicamente con José Loya, quien está encargado explícitamente de estos programas que tiene instalados las máquinas, las PCs en los laboratorios de la universidad y que hay asignaturas por su naturaleza que sí o sí se están desarrollando de manera remota. Los estudiantes, a través de los usuarios y contraseñas que ellos tienen, pueden acceder justo en esta época de sesiones de clase síncronas, de manera virtual, pueden acceder a estos programas. Entonces, esta es la primera opción de los recursos innovadores, de los software o programas que el mismo docente tiene o trabaja o ya tiene plasmado hasta incluso en el sílabo. Como les mencionaba, hay un bagaje, un abanico de opciones. Como segunda opción, tenemos las famosas aplicaciones de smartphone o lo que nosotros conocemos como las apps. Particularmente, por ejemplo, algunas asignaturas que me ha tocado diseñar, por ejemplo, como mencionaba Paul en la exposición, tipo de mapas, por ejemplo, ingeniería de minas, ingeniería civil, etc. Bastante, algunos cuando yo les pedía a los docentes me decían, pero César, yo nunca la he utilizado. Y también no creo que exista, porque incluso ellos me decían de que no hay información en la web. Pero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cito un casito particular en el cual, en el curso de mineralurgia, en el cual uno de los ejes temáticos hablaba de la identificación de minerales y el profesor me pedía, ¿no? Y que, bueno, él no avisoraba, no encontraba algún tipo de recurso digital, que era parte de nuestros recursos innovadores, para poder proponer en su asignatura. Entonces, me dijo, no, César, te dejo a ver que tú me puedas ayudar a identificar una herramienta. Hay simuladores, ¿de acuerdo? Justamente, eso es lo que avanzamos, pero recordemos que lo que nosotros necesitamos son recursos digitales libres o de libre acceso. Entonces, busqué, busqué y, bueno, me fui a las famosas aplicaciones, ¿no? Que podemos tener la mayoría de personas con sistemas operativos Android, en el cual tenemos el Webplay, ¿no? Como repositorio de apps. Y encontré un bagaje de aplicaciones para identificar, por ejemplo, minerales. Lo cual le agradó muchísimo al docente. Y diseñamos un pequeño manual de uso de esta aplicación. ¿Cuáles son los lineamientos o requisitos específicos para la instalación de esta aplicación? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué relación tiene esta aplicación con los temas o ejes temáticos del sílabo? ¿No? Que, obviamente, debe tener relación. Y la idea es que elijamos este bagaje de recursos que ayuden a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente y ayuden a enriquecer esa experiencia de aprendizaje a cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ahí, este fue uno de los ejemplos que menos o que más problemas, entre comillas, me iba a traer supuestamente para identificar un recurso innovador. Pero logré identificarlo con ese ejemplito que les voy mencionando. Y así hay un montón, ¿no? Hay un montón de aplicaciones. Ahí es justamente en este trabajo ver la categorización. Si nos damos cuenta, hay una valoración a través de estrellas, a través de los comentarios. Entonces, ayuda muchísimo nosotros identificar qué herramienta justamente. Ahora, incluso nosotros lo podemos primero trabajar nosotros, ¿no? Lo podemos poner en práctica. Y con ello, una vez que pase nuestro filtro, podemos detallar o pedir al docente o proponer al docente como una herramienta o un recurso educativo que le va a ayudar en sus sesiones de clase. Entonces, una segunda opción de las famosas apps o aplicaciones. Y ahí tenemos el otro bagaje también conocido ya en el ámbito de herramientas digitales para el aprendizaje. Tenemos los famosos simuladores. Recordemos que los simuladores, alguien por ahí me va a decir, pero César, lo que acabas de mencionar al principio, de software o programas también son simuladores. Sí, pero específicamente los simuladores tienen la naturaleza de hacer una interacción de manejo de información real. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica he tenido la oportunidad de trabajar con un software que el docente mismo me sugirió, me pidió buscar información. Encontramos e hicimos su manual para poder realizar algún tipo de manual, no específicamente, para usar este software, pero de simulación de voltaje. Por ejemplo, una de las herramientas, una de las tantas herramientas que tenía este simulador. Por ejemplo, en ingeniería de minas también es un app, pero orientado a lo que nosotros podríamos identificar como realidad aumentada. Entonces, se hace la identificación de una imagen real, pero acompañado de una parte digital. No lo conocemos como realidad aumentada. Para ahí también tenemos otro baje de simuladores con respecto a resistencia, a la utilización, por ejemplo, no necesariamente de algunas simulaciones que sean muy atractivas a la vista, como las que estamos mostrando, sino, por ejemplo, las que les puedo identificar, por ejemplo, a este lado, al lado derecho, tenemos un simulador, llamémosle, no tan alta calidad con respecto a la interacción, pero, por ejemplo, ayuda a, bueno, en esta aplicación, en este simulador, perdón, me ayudó a apoyar a un docente en la asignatura con un eje temático relacionado a un sistema de producción, en ingeniería industrial. Entonces, puede ser que el, la, la interfaz gráfica no sea muy adecuada, llamémosle así, o lleva a un nivel bastante a comparación de otros, como por ejemplo, de una buena calidad, pero cumple el proceso justamente del proceso relacionado al tema que el docente está buscando. ¿No? Entonces, no solamente nos pongamos como el tema de simulador, por ejemplo, ¿no? El uso de, de esta herramienta, el óculos, ¿no? Que es una herramienta, un visor, que ayuda a estar en un entorno digital, etcétera. No, no, no veamos, no solamente como simuladores en ese nivel, sino hay herramientas también bastante cómodas, adaptables, para que se puedan pasar o podemos adoptar como un recurso innovador. Y, bueno, en este caso también tenemos en cuenta a casos como estos. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si tenemos casos particulares? Les comento la situación. Les comento la situación. He tenido casos en el cual, por la naturaleza de las asignaturas, por ejemplo, esto me ha tocado, no sé, por ahí me darán fe de ello, mis colegas, que por la naturaleza de los temas y la misma asignatura, hace que no exista aplicaciones, softwares, simuladores, que se adapten al contenido de la asignatura. Y mucho más, por ejemplo, me ha tocado ver este tema en asignaturas como, por ejemplo, de derecho. Entonces, ¿cómo hacer para utilizar un recurso innovador en derecho, que es una asignatura de letras? Entonces, por ahí hay opciones, pero el docente a veces me dice, pero César, pero no hay, no se me viene a la mente, yo también lo busco y no hay. Entonces, ¿y qué hacemos? Y obviamente la respuesta es, no es, bueno, lo dejemos y, bueno, ya conversaré con alguien para que me exonere del recurso innovador. No. Para ello, usamos una última opción, que vendría a ser algunos o actividades lúdicas o en el ámbito de la famosa gamificación, que no es más que la construcción de pequeños juegos educativos, muy precisos y sucintos, obviamente con la información previa brindada por los docentes. Les muestro dos herramientas en el cual ayudan muchísimo. Ojo, que hay un bagaje de herramientas. Que en este caso a nosotros no se nos pide programar o hacer un juego completo. Eso sería un desgaste hasta innecesario. Pero lo cual nosotros podemos hacer uso de herramientas en el cual ya tenemos plantillas y lo que nos correspondería sería alimentar o crear estos recursos, pero obviamente con la previa información de nuestro profesional, nuestro docente, conocedor de la asignatura. Por ejemplo, tenemos aquí a EducaPlay. EducaPlay es una plataforma en la cual nos va a ayudar a hacer actividades lúdicas, pero educativas. Como por ejemplo, podemos hacer crucigramas, podemos colocar o hacer actividades de interacción a través de mapas, a través de completar, relacionar columnas, o hacer un bagaje, una miscelánea de diferentes actividades. Ahora, estas actividades recordemos que van a ser o se van a crear con la base o la información que el docente experto nos debe brindar. Por ejemplo, ¿no? Puede ser, o he visto casos de en la carrera de derecho, por ejemplo, citan muchísimo algunas leyes. Entonces, para que se maneje mucho más estas leyes, entonces plasma, por ejemplo, completar algunos párrafos o citados de alguna ley, de una norma. Entonces, el docente nos da el párrafo, les voy a ir haciendo un ejemplo muy preciso, nos da un párrafo explícito de una norma, una ley, etc. Y nos identifica, esta información solamente nos puede dar en un blog de notas o en un caso mucho más específico, en un Word, por ejemplo, en el cual tenga seleccionado cuáles son las palabras que nosotros vamos a ocultar y vamos a configurar en la aplicación para que el estudiante las pueda completar. Y obviamente, las vamos a ir colocando para que posiblemente al final genere una calificación. También otra herramienta, muy similar, pero con una interacción mucho más atractiva, tenemos a Genially. Genially también es una herramienta en la cual tiene ya plantillas de hacer juegos interactivos. En este caso, colocando, por ejemplo, cuestionarios, en el cual el docente nos plasma la consigna de la pregunta como si fuesen cuestionarios. O sea, alguien me dice, pero César, ¿es como hacer los cuestionarios? Sí, hacer cuestionarios con alternativas en el cual nosotros nos da la alternativa correcta y esas preguntas las llevamos, en este caso, al formato de Genially. Pero Genially tiene una interacción bastante atractiva a la vista. Entonces, estas opciones las vamos utilizando, pero como una última opción, una última opción en el cual, por la naturaleza, les mencionaba, la naturaleza de la asignatura, de los contenidos, nos va a limitar la creación o búsqueda de lo que les mencionaba, ¿no? Software, programas que el docente puede ser que no utilice o no lo haya contemplado nunca en su asignatura y tampoco está contemplado en el sílabo, no tengamos el baje de las apps o aplicaciones y, por otro lado, mucho menos con simuladores o con recursos a ese nivel. Entonces, tenemos esa opción, entonces, con respecto a la creación de contenido de gamificación para que podamos obtener estos recursos. Y como son actividades bastante cortas, precisas, muy exactas, entonces, se sugiere que estas actividades se trabajen por unidad, ¿no? Una unidad puede ser el completado de algunos párrafos, en otra unidad puede ser la relación de columnas, ¿no? Unir o relacionar contenidos. En algunos casos, podría existir también los crucigramas de acuerdo a palabras precisas o de las palabras clave o los keyword que tenga esa asignatura. Entonces, podemos hacer una miscelánea de actividades. Ahora. Les comento que en el bagaje de todas estas aplicaciones, software, etcétera, si nosotros nos vamos a la web, vamos a tener una gran cantidad de opciones y que, en algunos casos, ayuda, ¿no? Identificamos. A veces hemos buscado con alguna palabra clave en nuestro buscador y encontramos algún tipo de software, aplicación, app, que nos va a ayudar y cumple con la naturaleza del contenido de los ejes temáticos del sílabo. Y cuando lo socializamos al docente, le agrada y, bueno, entonces lo podemos utilizar. Pero a veces, el gran bagaje de información que nosotros tenemos en la web, al contrario, cuántos de nosotros hemos buscado una información y nos da tanta información que a veces nos dilata mucho la toma de decisiones o, al contrario, nos marea tanta información. Es por eso que con todo el equipo de nuestra modalidad, ya hace más de un año, hemos realizado un trabajo mancomunado en tener, como universidad explícitamente, este centro de herramientas y recursos para el aprendizaje. ¿Y qué es esta página? Lo cual lo comparto, por favor, en el chat para que lo tengan, lo guarden, porque estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Por favor, me confirman si se puede acceder. Les da algún tipo de error, por favor. O si se puede acceder. Está correcto, César. Perfecto. Gracias, Paul. Listo. Entonces, ¿qué es este centro de recursos y herramientas para el aprendizaje? Les comentaba que fue un trabajo de recopilación de la gran mayoría de herramientas, aplicaciones, páginas web, en el cual están relacionados justamente a brindar información de trabajo que va a ayudar en un ámbito digital a cada una de las asignaturas y específicamente a los docentes y obviamente como respuesta a nuestro usuario final que es el estudiante. Vamos a acceder a nuestro centro de herramientas y recursos del aprendizaje. Para lo cual nosotros al acceder a este a esta página a este blog vamos a tener tres tipos de recursos ya clasificados. Vamos a tener el primero que menciona a herramientas de autoría. Cuando nosotros solamente le damos un clic nos va a dar toda la lista de aplicaciones páginas que van a tener esa naturaleza. Y la pregunta es ¿y César y qué significa estas herramientas de autoría? Las herramientas de autoría son páginas aplicaciones que nos van a ayudar a construir contenido. Ya que este contenido lo vamos a crear con información nuestra por ejemplo la creación de como le mencionaba al principio o bueno en este caso una slide anterior una dispositiva anterior de la creación de gamificación o juegos lúdicos entonces no vamos a hacer la búsqueda de juegos por ejemplo para introducción al derecho no sino que vamos a crear nosotros unos juegos para o interacción o preguntas interactivas entonces en este bagaje de herramientas de auditoría van a ser herramientas aplicaciones páginas que nos van a ayudar a construir nosotros los recursos a la hora de construir estos recursos por ello que se denomina de autoría que quiere decir que en este caso le podemos brindar a un docente o nosotros mismos el hecho de darnos la atribución de ser autores de esos contenidos de esas preguntas lúdicas o interactivas juegos lúdicos etcétera por ejemplo ya muchos de nosotros conocemos esta herramienta de H5P entonces si nosotros encontramos ello cuando ingresamos a la a la viñeta nos va a dar la descripción de la aplicación el enlace porque les mostraba justamente este repositorio porque nos va a ayudar a no estar buscando innecesariamente en la web como les mencionaba cuántos de nosotros hemos pasado por esa información que encontramos tanta información y que a veces nos marea tanta información entonces en este blog ya tenemos seleccionado aplicaciones que van a ayudar justamente a la construcción de contenido en esta parte obviamente tenemos también por ejemplo si damos clic en el sitio web ya nos linkea nos lleva obviamente al link de esa aplicación pero no nos no dejamos solamente ahí nos da ya un video en el cual que conocemos como los famosos videos tutoriales que han sido elegidos para el apoyo de la construcción obviamente podemos ver muchos más de acuerdo a la amplitud de la aplicación que podemos obtener y nosotros vamos a poder encontrar esta aplicación por ejemplo si usamos estas palabras claves interactuar crear editar etcétera palabras claves que hemos ido identificando que nos va a ayudar a encontrar esta aplicación y así hay un bagaje de aplicaciones justamente para la creación de contenido y obviamente generar una autoridad si entonces en este bagaje de recursos tenemos herramientas que vamos a nosotros o los docentes o van como una documenta con los docentes a crear contenido luego tenemos un grupo de recursos que se denominan recursos digitales educativos externos también igual le damos un clic para poder acceder y nos va a dar o nos va a listar también unos recursos u opciones digitales en el perdón en el cual ojo no va a ser para crear contenido sino son aplicaciones en el cual ya se cuenta con información precisa por ejemplo no mire tenemos un laboratorio virtual de hidráulica obviamente tiene una autoría está dentro del grupo miren aquí de simuladores y para poder acceder simplemente le damos clic a la a link bueno unos casos algunos links podrían estar actualizándose como por ejemplo este entonces de esa manera nos da un bagaje de recursos en el cual podamos mostrar o utilizar contenido ya estructurado ya creado obviamente está de acceso libre y lo podemos brindar como un recurso a los estudiantes en nuestras guías a los docentes se les pide que podamos tener o que deben tener por unidad o sea el tipo de kit que se esté trabajando y la modalidad nuestras lecturas principales nuestras lecturas complementarias y también recursos digitales y muchas veces en los recursos digitales que es lo que solamente copiamos o a veces muchas veces utilizamos que me dicen que es lo que solamente a veces utilizamos solamente videos de youtube y no dice justamente nuestra guía videos de youtube o videos simplemente dice recursos digitales y aquí tenemos un bagaje de recursos digitales que podemos ir utilizando o que podemos utilizar o solicitar o pedir al docente que lo pueda incluir pero obviamente nosotros como diseñadores le damos una apertura un avizoramiento de que posiblemente contenido puedan utilizar los docentes en sus asignaturas y por último tenemos un tercer grupo de recursos en nuestro blog en el cual explícitamente estamos hablando sobre grabación de sesiones virtuales en el cual nos va a dar la posibilidad de buscar herramientas explícitamente para la publicación o la emisión de transmisiones en web ahora esos son los tres grandes grupos pero nosotros tenemos ya también distribuido por categorías por aplicaciones de evaluación cuando queremos hacer o tomar o crear algún contenido para la extracción o si no podríamos crear una herramienta de evaluación las famosas gamificaciones por ejemplo ya que habíamos tocado ese tema de las gamificaciones le damos un clic y nos da una cantidad de recursos relacionados a la evaluación o la construcción de trabajo interactivo como por ejemplo miren el que habíamos mencionado el de Ducaplay está en el dentro de gamificación y no es el único como les iba mencionando entonces podemos podemos usar estas aplicaciones en el algodote informático se dice no meterle mano a la información para que justamente enriquezcamos esa experiencia del estudiante esa es la naturaleza principal y el objetivo principal de este famoso recurso innovador muchas veces muchas veces los docentes lamentablemente esto me ha tocado con asignaturas duras como por ejemplo ingeniería de minas civil eléctrica de que bueno y son docentes un poco mayores en el cual no avizoraban mucho el objetivo de este recurso pero con ello yendo mostrándole las opciones que se pueden hacer al final con estas herramientas y la idea no es generar un desgaste al docente que veamos eso en la construcción de todos nuestros recursos sino al contrario que genere una mejora en la experiencia del estudiante al llevar su asignatura que docente no le gusta que cuando mencionen de llevar su asignatura sea una buena experiencia y por ahí me ayudó muchísimo a enrolar no a convencer al docente sino a enrolar que estos recursos realmente se ayudan para su proceso de enseñanza aprendizaje volviendo a la presentación entonces teníamos ¿no? el bagaje de software aplicaciones simuladores y gamificación y la pregunta sería ¿y César y cómo lo tangibilizo eso en mi recurso en mi entregable ¿no? ¿qué es lo que voy a entregar en mi carpeta como diseñador? ¿qué es lo que voy a diseñar? para ello en este caso ya con varios gerantes del equipo hemos ido trabajando estos manuales ¿no? que se han ido actualizando poco a poco hemos utilizado también plantillas ya de hace varios años pero actualizándolas de acuerdo a las necesidades del docente por ejemplo ¿no? el docente le mostré para la asignatura de creación e innovación de valor no había un simulador por ejemplo es una asignatura de creación de ideas ¿no? de generación de negocio entonces la docente y nos poníamos a analizar y me decían y César pero no hay software no hay aplicación porque mi naturaleza de mi curso está dirigida tiene un norte bastante especial y ahí justamente el docente conversando me decía ¿no? pero yo necesito que mis alumnos interactúen pero interactúen ya por ejemplo con una presentación de Google que es un trabajo asíncrono y colaborativo ya no atrae mucho ¿no? no atrae mucho pero yo quisiera una herramienta en el cual me ayude a hacer como una pizarra interactiva y bueno buscando y se me vino a la mente por ejemplo una aplicación denominada Mural en el cual ayudaba a los usuarios en general a tener una pizarra pero una pizarra interactiva a través de posis de interacción mensajes de audio como se puede ver en las imágenes también como una sala de reunión y bueno particularmente a los docentes le gustó porque justamente era esto la naturaleza de su asignatura la docente solamente por ejemplo lo reunía en salas MIT por ejemplo y la docente entraba acá a sala MIT pero hasta que comparta la pantalla le pasaba el link y la interfaz no es tan no es tan atractiva y obviamente al salas MIT tenían que proyectar por ejemplo su powerpoint y seguíamos en lo mismo que no es malo esas herramientas pero podremos hacer que su experiencia de aprendizaje del estudiante sea enriquecida y bueno tuvimos la oportunidad de crear en este caso este pequeño manual obviamente con información que ya se ya se tiene eso si se los comento y se los soy muy sincero no es que he dedicado dos tres semanas de crear este este manual no la idea es de que como les decía si al estudiante yo le digo la aplicación es mural o mural hay estudiantes que por su naturaleza van a tener dos tres videitos y la captaron pero van a haber estudiantes que van a buscar van a escribir hasta mala palabra y al contrario debe de ser una herramienta de aporte al contrario va a ser de frustración y también incluso para el docente muchos de los docentes yo no le puedo decir solamente profesor y en contra de la aplicación úsalo se me se me motiva el docente ¿no? César tengo que hacer tantas cosas y además tengo que hacer todo esto no sino que podemos crear este manual pero con información que se tiene en la web pero recordemos que el información de la web es demasiado extenso y en este caso por ejemplo le voy a mostrar el resultado que tuvimos con este pequeño manual que exactamente son nueve páginas incluido la carátula en el cual mencionamos la naturaleza de la misma aplicación algunas características específicas de esta aplicación en el apartado número 3 le consideramos teoría asignatura y acá relacionamos qué tiene que ver que las herramientas que tiene la aplicación con la unidad y en este caso con los ejes temáticos de la asignatura entonces relacionamos qué es lo que va a tener relación que se va a poder trabajar con esta aplicación con la asignatura y bueno hay aspectos preliminares obviamente el link de la página cómo registrarse cómo utilizar y obviamente ya le he hecho una recopilación de algunos vídeos muy precisos y sucintos que yo he visto de los 20 50 80 vídeos que existen en la web he elegido la que más más precisa con mejor calidad se tiene entonces ya se va mejorando finalizamos con una conclusión y obviamente una bibliografía de recursos que en este caso es el sitio web y con ello pudimos tangibilizar mi recurso innovador del software aplicación para que pueda estar colgado en el aula virtual ya obviamente para el docente y tanto para el estudiante con esto queridos colegas y amigos sería la presentación de los recursos innovadores que justamente se nos piden trabajar en nuestros kits por ejemplo aquí es otro esto por ejemplo de un software por ejemplo del curso de elementos de máquinas no tuvimos que buscar porque el docente me dijo César yo utilizo el software SolidWork pero hay tanta información y el profesor me pasó un manual que a los estudiantes les pasaba que eran de 280 hojas aproximadamente y yo le decía pero profesor realmente leerán ese manual si César la verdad es que yo también utilizo 30 20 hojitas de todo ese manual pero pues es lo que tengo bueno entonces busqué información igual lo utilicé con una introducción con el objetivo de para qué va a servir ese software la teoría práctica qué temas relacionados al sílabo con este software aspectos preliminares por ejemplo ya por la naturaleza del software tenía que mostrarles los requisitos de hardware para que pueda correr correctamente en algo criollo informático que pueda correr sin ningún problema en las PCs en las computadoras previniendo al estudiante que es lo que tiene que tener y obviamente tenemos alguna recopilación de videos muy precisos y justamente estos videos están relacionados a los ejercicios que el docente toma o toma en cuenta utiliza para sus clases terminamos con la conclusión y su bibliografía bueno con unos ejemplos muy muy precisos específicamente sobre esta tangibilización de llevar nuestros recursos tanto software aplicaciones apps simuladores a un recurso que lo va a encontrar con en sus aulas virtuales los estudiantes y suma mucho suma mucho esto encontrar este tipo de manuales en las aulas no sé si existirá alguna duda o consulta hasta hasta este punto con esto vamos finalizando la presentación de hoy o algún comentario o si todo también quedó claro gustaría también tener ese feedback perfecto no habiendo comentarios o consultas les agradezco la atención prestada esta esta noche y bueno doy el pase a Joshua muchísimas gracias hasta una otra próxima otra próxima oportunidad para encontrarnos muy buenas noches un saludo